Música Tomado de una forma un poco prematura y tal vez no interpretando la cantidad de variables y de posibilidades que hay como para abordar el tema nos parece una solución un poco creativa tal vez en algún sentido y fácil evidentemente el nivel de agresión que tiene el edificio necesita de algún tipo de solución pero nos parece que ese no es el camino precisamente todo lo que es el espacio exterior del edificio ya fue alterado en su momento porque hay un cerramiento que se hizo el edificio está concebido como un espacio público que pasa por abajo de lo que es la sala ese lugar fue cerrado para el emplazamiento temporario supuestamente de la junta electoral ha quedado como un espacio permanente y consecuentemente se ha fragmentado de una manera que todos los espacios que quedan son de alguna forma residuales no terminan de constituir un lugar apto digamos como para su uso usa el amor usa el amor como un buen 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 el amor como un buen como un buen Gracias por ver el video.